Hola, buenos días. Bueno, pues comenzamos con la fila de Jaya, Valencia, en esta sección es la fila de Jaya, la oficina y el pacífico. La experiencia es desde 2013, el pacífico que es el pacífico que el niño diseñó el pacífico de Jaya joder y el pacífico de Jaya y la de la Colora de la Campina de la Catarina de la Vida. La cozy es el de Jaya, la de la Tierra y la de la Cámara de la Catarina de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara Gracias. 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 pero vamos a hablar de que pueda estar posicionado el animador es un nuevo producto que puede ser y yo tengo dos ciudades de la ciudad y mamá que puede ser este año es igual y grabar 50 de mamá la ciudad de la ciudad de la ciudad y todo el mundo tiene que subir y que se puede grabar y tiene que mostrar aquí y que a mí es un país para el pueblo y es un país y el país es un país es un país es un país y el país es un país y el país te da y un país un país y y un país y un país y y y que no se vea la vida, no se vea la vida, no se vea la vida, no se vea la vida. No se vea la vida, no se vea la vida. No se vea la vida, no se vea la vida, no se vea la vida. No se vea la vida, no se vea la vida, no se vea la vida. No se vea la vida, no se vea la vida. No se vea la vida, no se vea la vida. No se vea la vida, no se vea la vida. No se vea la vida, no se vea la vida. No se vea la vida. No se vea la vida, no se vea la vida. 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 No me sé, además, bien, al ser el ideal para vender más contenido de todo tipo. Y, creo que a la gente que no está listo, los siguientes modelos de sangre es cuando el bien email de la vacuna al poder, porque el que no tenga ese mal, lo es el origen de la gente no puede hacer, porque queremos que las luces de vida reales son ofestro a todos los valores, los intereses, los intereses, los intereses que intentan llevar el valor público. En el que me gusta de la gente, la gente se puede debajo, en larzila, lo que se va de igualdad, lo que me ha de alcanzar a esto, porque ya está sobre la fin de la y la profesora el dios de Facebook se pueden hacer clic en el de la gente, que se pueden hacer clic en el link en el link en el de la gente, se puede ver, y se puede ver. Y que al final dice, no dice, ¿por qué tiene que hacer clic en el baile? Bueno, porque deberíamos de estar aquí, y no dice tan alto o que no dice. Así que la gente necesita, y la gente, y nos da un poquito, nos da un poquito, y nos da un poquito en el listo, no, desde que si, nos da un poquito, nos da un poquito, si nos da un poquito, Pero aquí en la vista de una vista actual y hasta la parte. Nosotros en la vista, el interés preso en la vista, un hombre que se os lo lea, que le dice sólo ahí, que es un sitio vertical. En cuanto a un siehtó la técnica que le dice yo, a lo cual le sale a DAVID, ¿O le llamas? ¿Qué es el sentido del aquí? ¿Cuál es el punto de vista del fatto? un poco de tiempo para que se les이가 de la edad, eso me canta como una vez esta situación fea y casi. Puedo morir de importa como las que me esperan y ya me voy a tener que tomar la acaba de pasar esto. De la parte que ellos hay que tener que pasar este el pincón. Por lo tanto hay que tener que hacer esto. Me gusta el fondo de la misma forma, para qué pasa la cara se tiene la cuenta también, porque es que es el peco y lo tiene que pasar antes. Aunque el pan de la idea era el tema del terzo. De estar en casa, ya es lo siguiente. Y ya está listo. ... que tenemos muchos padres... ... pero bueno wow... ...厚 importante es que estamos viviendo todos por los 19 portugués... ... y a través de la cam HOLG debutar... En lo cual se metiera, la الذة de qui foundations... ... no es la lectura de dientes muy difíciles... ... sabe mucho que hay traslad myślę... ... que quien comienza tranquilo... ... vale mucho que Japan... ... está escrito que se tiene flujo... ... con la nodilla... ... el concreto... Más información www.miguel.com entonces vamos a acceder a cada uno que vamos a utilizar... ... unmm probable que será una competencia verticalmente... en esta parte que se va a nosotros nosotros, o sea por terapia, o sea por hacer e ir a esa manera de ser un poco de apoyo. Todos no se han apoyado, es una motivation, así que es un elemento, pues de regreso entre los negocios y el trabajo. En esta primera vez es un poco de acto, y en este momento si nunca creo. Hay un poco a la manera de pensar que si no lo hagan por ejemplo, el gobierno que se puede hacer, Una parte en la siguiente, en esa que hay algo que debe hacer y que no se puede hacer más algo donde se puede. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. El otro día de la semana que se entra en la semana pasada, la semana pasada, el día de la semana pasada y la semana pasada. por lo que, y vuelvo a escribir a tener desde el tiempo de documentación y si no me voy a mandar ¿no le voy a comprar por algo que digo? a ver tu aves, tienes esto que приходas y quedas me bumpas, y me dices ¿no? y estás en el siempre que se escucha las cosas que tengo que decir que estoy bonita y le digo a todos bien, ah, y a todos bien se puede estar algo en el sistema de sistema de carácter, y es una parte que tiene que tener que tener la capacidad de hacer. Entonces, se queda la palabra, pero me ha dado vuelta a ver si hay que tener que tener. Claro. De hecho, se va a estar en la parte de la venta y de la gente está en la parte de la gente. Entonces, la gente que tiene, es decir, es decir, es un poco bien. Por lo cual, el que tiene que tener 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 la capacidad. y Gracias. 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 en mucho tiempo en estos vídeos más difícil de abarcarlos y porque trata de ser honesto en ti y uno de los otros cuéros más abastos de mi vida en este momento Podemos que era lo más bueno que era el otro y lo más importante para que ésta la gente es un guión de los ciudadanos y lo más difícil porque son los cursos generales y la Govada porque los ciudadanos es algo muy bueno y los ciudadanos y los ciudadanos y los ciudadanos que es el mejor que está haciendo. No voy a tener descuento. Es que, por eso, es el secreto a los pacientes que se ponen al arbolismo que se les dejaba, que se les pasaría tan difícil. En el caso que hay alguien que se ha dado en la medida que se ha dado, que no va a ser el mismo, que no se ha dado en la medida que se ha dado. En el principio de la cosa, en el principio de la pandemia, es que, en el momento, la gente tiene que ver cómo va a agarrar algo de lo que hace que se ha desculpe para provocar la acusación cuando se ha cerrado, olvidar el cargo de un riesgo que debe haber sustituido solo un viaje ni ya no, como este se ha tocado vendedor. Esta es la parte de la gente. Sí. En su imaginación, va a estar con el derecho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.